Isaías profetiza destrucción pero también profetiza restauración el profeta comienza a escribir en el versículo 13 Isaías 49 13 13 cantad alabanzas o cielos y alégrate tierra imporrumpida en alabanzas o montes porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia el profeta está anunciando calamidad pero dice pónganse contentos porque hay una promesa aquí Dios va a consolar a su pueblo pero Sion dijo me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí y pregunta a Dios se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti Dios te dice yo nunca me olvidaré de ti y le dice a Jerusalén he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida delante de mí están siempre tus muros y comienza a decir cosas tus edificadores vendrán a prisa tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han reunido han venido a ti vivo yo dice Jehová que de todos como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia porque tu tierra devastada está diciendo está hablando de la tierra que va a quedar devastada tu tierra devastada arruinada y desierta ahora será estrecha para la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos estrecho es para mí este lugar apártate para que yo more para que yo viva cuando Cristo viene a la tierra el pueblo está en Israel pero Cristo profetiza que este lío continuará porque han despreciado al Mesías y Jesús llora sobre Jerusalén y le dice Jerusalén Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuántas veces quise juntaros como junta la gallina a sus polluelos y no quisiste de cierto de cierto os digo que vuestra casa es dejada vacía hasta el día en que digáis bendito el que viene en el nombre de Jesús así que viene orfandad queda sola queda peregrina peregrina es va a vagar por las naciones y queda desolada y queda desterrada van los discípulos y le dicen a Jesús Señor mira el templo el rey Herodes había hecho un templo majestuoso para quedar bien con los judíos mira estas piedras mira estas columnas y Jesús dice ven estas cosas ciertamente no quedará piedra sobre piedra de estas construcciones en el año 70 después de Cristo ocurre eso viene un ejército romano el ejército del general Tito y comienzan a perseguir a los judíos los samaritanos ya hacía siglos que no existían y entonces Jerusalén es destruida y el templo es destruido pero no solamente destruido cuenta la historia que los soldados romanos querían encontrar oro en el templo y como no encontraran encontraron empezaron a desmontar piedra sobre piedra como Jesús había dicho no quedará piedra sobre pero Dios te está recordando que su palabra es firme el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán dice el Señor he dicho que de tal manera he amado al mundo que he enviado a mi hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna lo he hecho porque les amo dice el Señor estos son mis planes mis planes son eternos no dejaré que se cierre la boca de los predicadores para que la gente conozca el amor de Dios y venga y abrace a Dios y viva bajo la cobertura de su amor y Ezequiel también profetiza grandes calamidades pero en medio de las grandes calamidades que profetiza habla en el capítulo 37 del valle de los huesos secos día conmigo capítulo 37 y entonces aquí hay toda una historia que ustedes van a leer en sus casas porque dice este pasaje que Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle donde habían muchos huesos dice me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimo sobre la faz del campo por ciertos secos en gran manera y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos secos y dije Señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová versículo 11 me dijo luego hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel pero dice Dios a pesar de lo que estoy mandando quiero que sepan que yo no me olvidaré de ustedes y los huesos secos van a revivir